Hola mi gente, noticia excelente para todos los venezolanos Detenido el peluche que se hizo mirar por amenazar a un ciudadano que si salía en las redes amanecería el señor en una bolsa negra Bueno, este amaneció en un cuarto negro y es famoso porque no salió en una sino en todas las redes sociales y espero que se haga viral y colorín colorado este cuento se ha acabado Listo, ya fue capturado Germaní Cornejo, el falso policía y aclaro algo El gobierno tiene que tomar medidas para no ocurra lo mismo No es la primera vez que ocurre Debería empezar con la página de Mercaplace que vende uniformes e indumentarias de policías y militares que son una tentación para los delincuentes hacer su fechoría sin ser detectado Así que pilas con eso y cabe destacar que el tipito era vigilante y la mujer era una exfuncionaria de la Policía Nacional Bolivariana que se había retirado hace solo dos meses y espero que la pasen calidad en su nueva casa y no salgan durante una buena temporada más Que todos aprendan una lección, pero sin más, se lo de a ustedes, críticas, opiniones y conclusiones No se les olvide compartir, comentar, suscribirse, bendiciones y éxito